Esta jovencita de apenas 22 años se hace llamar Sofi y fue detenida acusada por la policía de robar a sus víctimas bajo la modalidad conocida como el Pepeo. Esta ciudad se dedica a la modalidad de Pepeo. Existe 8 gravedados identificados en la jurisdicción de Surco. Su modalidad era contactar por las redes sociales. Según la policía es una ranqueada pepera que en dos meses ha obtenido de sus víctimas cerca de 14.000 soles. Esto sin contar lo acumulado en celulares, laptops y otros objetos de valor. Silvana Mariana Arce de la Silva se hacía pasar por anfitriona en las redes sociales para captar a sus víctimas. Aquí el testimonio de un joven universitario, la última víctima de Sofi. Entérese, ¿cuál era el modus operandi de esta mujer? La conocí a esta chica por Badoo. Es una página, una red social donde puedes encontrar amistades. Me mandó su WhatsApp, coordinamos el día, llevé mi cámara, llevé mi celular, mi iPhone 6. Y me dijo, mira, tengo un vino. Yo la tomé, ella también la tomó, yo la tomé, ella también la tomó. 15 minutos después me desmayé. Lo contrató para una sesión de fotos, pero fue sorprendido cuando terminó pepeándolo, robándole todas sus pertenencias y siendo llevado a un cajero a retirar todo el dinero de sus cuentas bancarias. En total habrán sido como 5.000 y algo más o menos. La cámara cuesta carísimo, la lente cuesta carísimo, el celular cuesta carísimo, el iPhone 6. Silvana Arce le aseguró que operaba con un interno del penal de Chincha. Tenga mucho cuidado con las personas que acepte como amigos en sus redes sociales, pues las conocidas peperas vienen utilizando esta modalidad para engatusar a sus próximas víctimas.